Hola chicos, buenos días. Nuestro cuento de hoy se llama La ratona Renata. La ratona Renata es la más pequeñita de toda la selva. Tiene una familia que la ama, muchos amigos que la quieren y un jardín de rosas que cuida todos los días. Cuando el reloj da las 12, agarra su pelota, se pone su ropa de baño color rojo y se lanza a nadar al río. Pero hay días que no quieren nadar porque hay una rana muy grande que la molesta. Cuando la rana la ve, se ríe y se ríe a carcajadas. Se burla de Renata porque la ve muy pequeñita. Esto no le gusta a la ratona. Se siente muy triste y ya no quiere nadar. Cansada de esta situación, salió a buscar a un animal grande y fuerte para que la ayude. Cerca a un roble, encontró a un rinoceronte y se acercó con cuidado. El rinoceronte escuchó atentamente su problema y le dio un consejo. Cuando alguien te moleste, dile con mucha fuerza, no me gusta. Así sabrá que lo que hace no está bien. A la ratona le gustó el consejo y al día siguiente, cuando el reloj dio las 12, se lanzó al río a nadar sin miedo. Cuando la rana la vio, no demoró en molestarla otra vez. La ratona respiró hondo y con fuerza le dijo, ¡No me gusta! La rana, sorprendida, se quedó callada un segundo y le respondió, Lo lamento, no volveré a hacerlo. La ratona por fuera seguía siendo muy pequeñita, pero por dentro se hizo más grande y fuerte. Tan grande que unos años después se convirtió en la reina de toda la selva. Fin. Chao, chicos. Chao, chicos.